Mi nombre es Miriam Suárez, somos acá de la aldea Vistahermosa, Jocotenano, Zacatepeque. Estamos en el área de abajo, se puede decir el lado donde está el basurero municipal. En esta área vivimos 23 familias, de hace más de 10 años nosotros tenemos estas tierras por las cuales habitamos aquí más de nueve años, desde que el alcalde subió acá a entregarnos legalmente y nos puso a cada una de las familias viviendo. Él dijo que nos iba a apoyar para poder obtener nuestras adjudicaciones y que así sucesivamente íbamos nosotros a tener nuestros servicios, como por ejemplo agua, luz, drenajes y desgraciadamente no tenemos a dónde irnos porque Dios sabe que no tenemos a dónde irnos. Es el único lugar que nosotros tenemos para habitar. Mi nombre es María Antonia San José, soy vecina, yo vivo acá, soy vecina de Doña Miriam. Pues fíjese que según su pregunta nosotros acá tomamos el agua de la pila que está aquí abajito, de ahí para arriba. Bueno, jalamos nuestra agua, nos cuesta porque como dijo aquí mi vecina, a este jovencito lo molestamos, en veces no tenemos dinero, verdad, para poderle dar y en veces no tenemos ni quién nos jale el agua y como la mayoría de las que vivimos acá también somos mujeres, verdad, y cuesta. Nosotros le hemos hecho muchas solicitudes a la municipalidad, incluso tenemos unos papeles donde ellos recibieron en la oficina de aguas y dijeron que sí nos iban a poner el agua y resulta que no han tenido ninguna respuesta, verdad. Y si nosotros estamos acá evitando es porque él vino y nos dijo que hiciéramos las casitas hasta de Nailo como nosotros pudiéramos, que eran su gente, pero vuelvo a repetir las palabras de que hasta el momento de hoy no hemos tenido respuestas, más bien humillaciones han tenido por parte de ellos ahí en la municipalidad. Ahorita estamos tomando ese tema de que todos estamos en ese mismo sufrimiento, por lo cual el alcalde cuando estaba lanzando su candidatura, él con engaño nos llevó a decir, les voy a poner el agua, les voy a poner drenaje, y hasta hoy día solo anduvimos detrás de él, debajo del sol, aquel calorón fuerte y aguantamos hambre y todo, y votamos por él y nada hizo por nosotros. Entonces estamos con el mismo sufrimiento. También el basurero prometió, vamos voy a quitar el basurero, porque hay mucha mosca para ustedes, no sé qué, igual. Entonces nosotros estamos sufriendo aquí, porque prometió desechar el agua, poner drenaje, poner luz, y nada hemos visto de eso. Muchas gracias.